¿La IA nos va a quitar el trabajo, sí o no? ¿Quién va? ¿Voy yo? Claro, por supuesto. Calma, calma la catástrofe. Te voy a tranquilizar. Es porque me hacía risa, tengo que decirlo, claro. Es que es la pregunta del millón. Yo creo que, como todas las nuevas tecnologías, tienen impacto en sectores, y algunas tienen impacto muy amplio. La inteligencia artificial está claro que va a quitar algunos empleos, va a producir muchos nuevos. Lo que ocurre es que somos incapaces de imaginar muchos de ellos ahora mismo. Una cosa que me gusta decir es cómo le hubieras explicado que el nacimiento de YouTube, de Internet, de los servicios de streaming, habrían provocado el que de pronto chavales puedan hacerse literalmente millonarios a base de jugar a videojuegos. Si le hubiera dicho esto a mi madre, hace 20 años le hubiera dicho, estás loco. Pero es una nueva economía. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un hecho. Cuando surge la App Store, de pronto surge la economía de las apps. Y tenemos gente que vive de apps. Entonces, esto puede producir cosas similares, pero creo que nos lleva a otra cosa en la que yo ya hablo de cambiar, de este modelo industrial en el que tenemos que trabajar para hacer cosas que son muy poco satisfactorias. Hay mucho trabajo que no es satisfactorio en el mundo y que lo hacemos porque es necesario hacerlo. Yo creo que estamos ante un nuevo mundo en el que todas esas cosas que necesitamos, pero que no mola hacer, como picar piedra en una mina, las podemos empezar a automatizar para que las personas de pronto descubran que les gusta escribir, que les gusta la poesía, que les gusta la música y dedicarnos a lo que los humanos nos dedicamos, que es a ser compasivos, a ser creativos, a dar amor si quieres, pero vamos, a ser humanos, a hacer cosas que están más allá de la Tierra y de las estrellas. Eso es lo que creo que hacemos los humanos. Entonces, ¿perderemos trabajos? Creo que hay trabajos que no estaría mal perderlos. Siempre y cuando haya una reubicación, algo mejor. Creo que eso es posible si trabajamos todos a uno. Porque yo de la mano de esto, bueno, Idoia, si quieres contestar también, contesta. Si mereces, fenomenal. No, no, sí, porque luego quiero hacer yo una pregunta de esto también. Vale, estábamos comentando que los humanos nos quedamos para algo creativo, pero resulta que Chuck GPT escribe poesías, no veas cómo. Qué loco el Chuck. Y tenemos a Dalí que pinta que es súper creativo y entonces es verdad que hay muchos artistas que están diciendo, pero bueno, vamos a ver, que mis profesiones creativas que quedaban a salvo, ahora resulta que están... A mí me gustaría hacer como un viaje en el tiempo a la era de la revolución industrial en la que vimos la creación de muchas máquinas que también quitaron, imagínate, imaginaros en el campo, en los tractores, la cantidad de puestos de trabajo que quitaron. Al pobre hombre que estaba 24 horas arando el campo muchísimo tiempo, gracias a eso también pudo dedicarse menos horas a hacer ese trabajo. Es verdad que luego la revolución industrial sí que trajo otras incomodidades asociadas a la industria, pero en cualquier caso nos dio algo muy bueno, hizo evolucionar y bueno, pues por ejemplo también la aparición de los vehículos, de los coches, también quitó muchas profesiones y aún así hemos tenido otras muchas adaptadas a los vehículos, labores de mantenimiento, mil cosas. La cuestión es qué ocurre ahora en la segunda mitad del siglo XX. Empezamos a tener muchas revoluciones de este tipo muy seguidas en el tiempo, muchos impactos diferentes que nos cambian las rutinas dentro de una misma generación. Mis abuelos que todavía viven han vivido el nacimiento de la televisión y internet, ahora inteligencia artificial, madre mía, si es que no me extraña que la gente se asuste muchísimo cuando está enfrentándose a este tipo de cuestiones que les cambia su rutina. Imaginaos las redes sociales a los abuelos ahora mismo viendo la posibilidad de entrar en contacto a nivel mundial con gente... Es que han pasado muchas cosas en 20 años. El tiempo como que se ha plegado es una cordeón. La curva exponencial de la tecnología, no es lineal. ¿Os imagináis ese escenario? Quiero decir, porque ahora echar la vista atrás siempre es mucho más fácil y es muy clarificador la industrialización. Estar en el campo de repente las máquinas nos ayudan. Obviamente hay que fabricar esas máquinas con lo cual surgen otros puestos de trabajo y hay que mantenerlas. ¿Pero cuál sería el escenario que os imagináis? Porque esto sí que es... Hace 10 años no sabíamos lo que era... No existía el streaming. A lo mejor estaba el youtuber pero no estaba el streamer. ¿Qué profesiones creéis que pueden darse? Imaginemos. Yo te la subo. Vámonos más atrás. Vámonos al feudalismo. Y siéntate en una corte y explícales la democracia. No lo entienden. No lo entienden. De pronto le dices a un rey voy a explicarte que a partir de ahora todas las personas van a poder elegir a su rey. Será un presidente. Una cosa. Y te tacharían de loco, te intentarían ejecutar con todos los demás. Pero es un cambio tan drástico que sucede gracias a que eso de pronto es factible. Es como un fenómeno emergente. Llamémoslo así. Yo creo que ahora nos encontramos ante un posible cambio de paradigma en el que yo lo que digo, digo, vale, vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos que de pronto cuidar de tus seres queridos está remunerado. Porque ya no es necesario que estés transportando vegetales de un lugar a otro. o el trabajo de las granjas se ha automatizado tanto que hace falta solo unos cuantos supervisores. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cambios, a mí me gusta decir que Roma no se construyó en un día pero es que cayó en 200 años. Son muchos años en los que Roma te ibas al centro, al núcleo y decían, no, Roma va fenomenal. Bueno, vete 3 kilómetros más allá y no hay Roma. Creo que esta era industrial está como cayendo, deshaciéndose poco a poco y lo que va brotando es una nueva manera en la que... Y, por ejemplo, ahí sí que juego poco al juego de las predicciones entonces no te puedo decir qué oficios. Es que, claro, son inconcebibles, creo, ¿no? Y respecto a lo de la creatividad me gusta poner el ejemplo de la cámara fotográfica. La cámara fotográfica se carga el hiperrealismo en la pintura y entonces de pronto surge el cubismo, el puntillismo, vamos a hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con las máquinas? Teclado y ratón. Ese user interface, ¿no? Ese interfaz, es que igual es anticuado, es que ahora les vamos a hablar y pronto con los BCIs, ¿no? Con los Brain Computer Interface, a lo mejor es a través de pensamiento, a lo mejor es de movimientos de las manos, de las pestañas, ¿no? Como las Apple Vision Pro. Bueno, las VR, no sé si sabes que vas mirando y flipas porque yo toco la batería tal y si miras a la derecha mientras tocas la batería te da puntos y yo, ya. Y yo, pero ¿cómo me puede mirar los ojos? Yo estoy fascinada. Es literalmente eso. Y ha reconocido mi habitación. Sí, claro, te mapea el espacio y además interviene. Entonces yo, por ejemplo, eso es otra cosa, la gente es como, bueno, y ahora que ya está la inteligencia artificial ya nadie habla de metaverso, ya nadie habla de NFT. Es que es un catalizador en el que todas las cosas que incluso las que ya estamos como pasadas de moda, la inteligencia artificial va a servir como de gasolina. Es el nuevo entorno, ¿no? Es que la inteligencia artificial va a ser la nueva manera en la que nos vamos a relacionar, ¿no? Bueno, yo no llegaría a decir tanto eso. Yo creo que, por concluir con el tema anterior, yo creo que la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo. Yo creo que va a haber una transición clara en la que sí que vamos a, sí que habrá algunos ciertos puestos de trabajo. Yo me inclino más a tareas concretas que se automaticen más allá de puestos de trabajo, pero como comentábamos, van a surgir infinitamente más. Y es el momento de crearte tu propio, fijaros, la oportunidad de crear tu propio nombre de puesto de trabajo. Antes no existían influencers, ni creador de apps, ni community manager, ni cualquier puesto de trabajo asociado a comercio electrónico. Y ahora, las personas de ahora, independientemente de la edad, tienen la posibilidad de crear un puesto de trabajo que el nombre y la capacidad de lo que hacen. Es decir, de tú hacer uso, es decir, si tú quieres montar una empresa y ahora puedes disponer de esa inteligencia artificial para optimizar recursos, para que sea menos contaminante, para que sea más sostenible, para que, bueno, optimizar todos los recursos en todos los sentidos y haya más repercusión, más rentabilidad económica, pues vas a ser también más rentable.